Señores, América sin fronteras, y es que el joven que hoy nos acompaña ha estado en las portadas de prestigiosas revistas y también ha estado en los programas más vistos en toda, no solamente Latinoamérica, sino aquí en los Estados Unidos. Él comenzó en Bogotá, Colombia, con un sueño, tratando de crear conciencia por una de las enfermedades más crueles que tiene nuestra humanidad, el cáncer. Y hoy tengo el gran orgullo de presentarle a un joven que dice que no importa el tamaño de tu moto, sino de tus sueños, y es Omar Moreno. Omar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y te agarramos casi a punto de salir. Sí, ya estamos a punto de salir. Ya el próximo jueves cojo camino nuevamente hacia Tallahassee para empezar la ruta hacia México y regresar nuevamente a Minatán, Colombia. Has recorrido 53 mil kilómetros. Sí, aproximadamente, esa es más o menos la distancia de la ruta de Suramérica, Centro y Norteamérica, y ahora más o menos restan unos 14 mil para llegar a Bogotá. Comenzaste este sueño para crear conciencia por una dura enfermedad que acosó a tu tía, y ahí empezaste tú a crear conciencia. Te acompaña en el segundo recorrido, te acompaña Olguita, que es el nombre de tu tía con el cual bautizaste a tu moto. Correcto. ¿Has creado conciencia? Bueno, antes, cuando me enteré que ella padecía esta enfermedad y que le quedaban 10 meses de vida, me puse en el lugar de ella y me puse a pensar, bueno, ¿qué pasaría si a mí me dijeran que me quedan 10 meses de vida en este momento? Entonces dije, bueno, pues saldría a ser realidad un sueño, y más que hacer conciencia acerca de la enfermedad del cáncer, es invitar a toda la gente a que salga a hacer realidad sus sueños, a que no espere, a que llegue una enfermedad o que llegue a una época crítica de la vida para empezar a disfrutar, ¿sí? No, 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 sino que el momento es ya, la vida es muy corta y hay que empezar a disfrutarla. Y, bueno, le dediqué el recorrido a ella, que padecía cáncer en ese momento, al regresar a Bogotá después de recorrer Suramérica, me encontré con ella y le dije que quería invitarla a que hiciera parte del próximo recorrido que haría por Centro de Norteamérica, y la forma en la que ella haría parte es llevando mi moto el nombre de ella, Holguita, entonces, bueno, siento que ella me acompaña, está conmigo abriéndome puertas, invitando a que la gente se una a este recorrido, a esta América sin Fronteras, y, bueno, de pronto no es mucho lo que puede hacer, pero si logro cambiar al menos una vida, puedo inspirar un sueño en el recorrido, ya creo que la hemos hecho. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir en el largo recorrido que hiciste? Vamos a empezar por Suramérica, porque me decías que la concepción que tienen de algunos países no es. Correcto, bueno, lo más difícil de partes del recorrido ha sido, por ejemplo, Bolivia, que tiene unas carreteras muy difíciles, también cuando me quedé varado en la cordillera de los Andes, en la precordillera iba para Chile, desde Argentina, desde Mendoza, y el kit de arrastre se dañó, quedé en medio de la nada, en ese tiempo estaba nevando en la cordillera de los Andes, cuando iba a cruzar desde Cartagena hasta Portobelo, Panamá, el motor del velero en el que iba se dañó, y duramos siete días en Altamar, con poca comida, casi ya sin agua dulce, apenas con lo que pudimos pescar ahí en el velero, algunos trámites de migración que se me dificultaron en Belice cuando iba a entrar, han sido algunas cositas que han sido mínimas, pero han significado. De todo lo que tú has vivido o lo que has visto en nuestros países, ¿qué es lo que más te ha impresionado? Me impresionó eso, el concepto que hay en algunos países que tenemos acerca de otros países, por decir algo, los argentinos, pensamos que los argentinos son arrogantes, que es el concepto que nos venden, y me encontré que la gente de Argentina es una gente muy amable, una gente que siempre está dispuesta a dar, siempre muy sencilla, me impresionó mucho porque uno llega con ese concepto. Lo mismo México, que nos hablan que México es muy peligroso, yo lo transité desde la parte más sur, subí hasta la península de Yucatán, Cancún, Playa del Carmen, Mérida, y volví a subir por el lado de Michoacán, Sinaloa. Una de las cosas que nosotros queremos también destacar en todo esto, es que este viaje no ha sido para recaudar fondos, esto ha sido con el dinero de Omar Moreno, él tuvo que sacar de su propio peculio, señores, simplemente pues en el segundo viaje ya se le tuvo uno de los sponsors que te dieron una moto, pero todo esto ha sido recorrido que tú has hecho con tu dinero. Bueno, es correcto, porque una persona dijo que tú estabas recaudando fondos para regalarle a las personas del cáncer, no. Sí, no, eso fue una entrevista que me hicieron el año pasado en Colombia, la persona, seguramente el periodista lo entendió bien y creyó que estaba recorriendo fondos, no estoy recaudando ningunos fondos, simplemente hago mi recorrido con mi dinero propio, y bueno, hice una rifa en Colombia, rifa una moto, he tenido ahorita la oportunidad que algunos patrocinadores me han dado algunas cosas, una marca me dio una moto, otras marcas me han dado la chaqueta, las protecciones, el casco, diferentes cosas, pero no lo hago con el fin de recoger nada, sino de vivir. ¿Cómo te recibe la gente cuando llegas a su casa, cuando te ven? Porque ya tu cara es muy conocida, eres el Justin Bieber, el Rafael, ya todo el mundo te reconoce, el día que te quites la barba nadie te va a reconocer. ¿Por qué tienes la barba? Cuando salí, en esa ocasión también de Bogotá, me quité todo el cabello, salí sin nada de barba, y prometí no volverme a afeitar hasta que regresara a Bogotá, ya llevo cinco meses, cumplí ayer cinco meses de esta segunda etapa de Centro Norteamérica, y bueno, así estamos, y sí, seguramente cuando ya me la retire pareceré otra persona, pero eso es lo mágico de este viaje. Omar, vamos a publicar un libro. Sí. Cuéntame un poco de ese libro antes de irnos. Estoy recopilando algunas de las experiencias del viaje, tips de viaje, trámites de fronterizos, hay cosas también de, cosas graciosas que han sucedido en el camino, cosas tristes, bueno, muchas cosas, muchas enseñanzas, y el libro se llamará, no es el tamaño de tu moto, es el tamaño de tus sueños, pues la moto en la que viajo es una moto de 160 centímetros cúbicos, una moto muy pequeña para la magnitud de las distancias que he recorrido. 56 mil kilómetros más 14 mil que te faltan. Correcto. Aproximadamente. Y otra de las cosas que quiero destacar antes de que te nos vayas es, te has caído varias veces, pero te has sabido levantar, cuéntame de esas caídas. Correcto, en Bolivia tuve una caída, allá las carreteras son un poco difíciles, bueno, en Bolivia en realidad tuve dos y tuve un resbalón en Paraguay, y otro en la ruta a los caracoles en la frontera Argentina-Chile, han sido como los tres únicos en Centro y Norteamérica, gracias a Dios, no he tenido ninguno, y bueno, el mensaje es ese, no es las veces que te caigas, sino las veces también que te levantes. Omar, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y nosotros, señores, nos vamos a ir, aparte de esta estupenda conversación con Omar, vamos a ver qué nos tiene Judy en a la moda, porque yo sé que ella tiene de todo para hoy, adelante Judy.